Tal vez no has caminado suficiente, ni entendido que el urgente es recordar lo que sufrí Me Olvide de Ti es el nuevo trabajo musical del grupo Misterio, un talento local que promete grandes resultados. Su talento y profesionalismo está impreso en este tema que es estrenado en redes sociales. ¿Qué tal amigos de Tresangil? Nosotros somos el grupo Misterio. En esta ocasión venimos a visitarlos y a saludarlos presentándoles el primer sencillo de este año 2023 titulado Me Olvide de Ti. Una composición muy bonita del maestro Carlos Eduardo Pérez, producción de Elkin Castañeda con quien tuvimos el honor de participar en este trabajo musical. De verdad ha sido una sorpresa muy grande para nosotros la acogida tan grande que ha tenido dentro del público en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín. Hemos recibido muy buenos comentarios de las páginas de Música Popular y Música Norteña en Colombia también que estamos recibiendo muy buenos comentarios. Y sobre todo de ustedes, nuestro público hermoso que nos motiva a seguir trabajando por hacer muy buena música. Como de calidad se trata, han vinculado a Clapper Productora para la realización de este video. El grupo Misterio se ha esforzado por generar un estilo propio en medio de este género regional. Así que nos cuentan sobre lo que los hace diferentes y es que después de la pausa de la pandemia han tenido y han decidido reinventarse. Bueno, también pues Me Olvide de Ti es un tema 100% digamos así del estilo del grupo Misterio. Está encabezado al romanticismo, lo que nosotros transmitimos a nivel profesional a través de nuestra interpretación musical como tal. Y es, queremos incursionar prácticamente desde regional colombiano a través de nuestra música, de nuestro estilo como tal. Algunas veces ya nos han visto por ahí, estamos incursionando con el tema Grupero y con la nueva ola de lo que es Grupero Banda. Y estamos incursionando también en el tema por instrumentos también como La Tuba, ¿no? Que es 100% el grupo Misterio es pionero en Colombia en este momento, donde se interpreta este instrumento todo el tiempo. Es ya volver a salir al mercado como tal, con una nueva propuesta, una nueva idea, una nueva visualización como tal de lo que es el grupo Misterio hoy en día. Ha sido, como dicen por ahí, estamos rompiendo los esquemas. Se nota soledad en tu mirada, se te ve que estás cansada de llorar y de sufrir. Este estreno de Me Olvide de Ti les ha abierto muchas puertas del espectáculo. Los invitan a seguir sus redes sociales para no perderse las novedades. Para este año ya, gracias a Dios, después de este lanzamiento se han abierto puertas. Ya hay empresarios, ya hay eventos que los que vamos a estar presentes, también de talla internacional. Hay una sorpresa muy grande que más adelante les vamos a contar. Pero por el momento queremos que nos ayuden a hacer crecer nuestras redes sociales también. Arroba Grupo Misterio 1, así aparecemos en Instagram. En Facebook estamos como Grupo Misterio. Nuestro canal de YouTube también, que hemos visto que está en constante crecimiento. Estamos Grupo Misterio Oficial. Y pues ahí vamos a estar compartiendo todo nuestro contenido. Vamos a estar también llevándoles sorpresitas, cositas que de pronto no se ven en vivo. Las van a ver también en nuestras redes sociales. Siga al Grupo Misterio y en este 2023 no se pierda las grandes sorpresas que ya se tienen preparadas.